mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal y a su equipo general muchas gracias por acompañarnos por estar el día de hoy con nosotros gracias señor director bueno sin más muchas gracias como siempre nuestra gratitud y le paso la palabra a Marta Delgado que está como ustedes saben subsecretaria de asuntos multilaterales de la secretaría y ahora especialista en vacunas y tratamientos del COVID muchas gracias señor canciller buenos días a todas y todos es un día en particular interesante porque las negociaciones y avances sobre el acceso a las vacunas es el tema más importante que estamos desarrollando en el exterior en primer lugar me gustaría informarles que el día de hoy tuvo lugar la presentación del consejo directivo de la aceleradora para el acceso a herramientas contra el COVID-19 que es una aceleradora que promueve la organización mundial de la salud junto con organizaciones globales como Gavi, la CEPI, el FIND, el Global Fund, el World Bank y muchas organizaciones que se están encargando de responder a la pandemia en términos de tratamientos tecnologías de diagnóstico y vacunas México fue invitado a formar parte de este comité de facilitación del ACTA en reconocimiento al liderazgo de nuestro país para promover y difundir los principios de equidad y de accesibilidad en todos estos ámbitos tratamientos, vacunas y pruebas y también en la calidad que tenemos México de presidencia pro tempore de la CELAC esta mañana se llevó a cabo la primera reunión de este comité el secretario de salud Jorge Alcocer estuvo presente en esta reunión ofreció el posicionamiento de México y este comité tiene como objetivo promover un liderazgo de alto nivel para lograr acelerar el acceso en todo el mundo a todos los tratamientos, vacunas y pruebas de la COVID-19 es muy importante nuestra participación y vamos a reportarles el desarrollo de estas actividades futuras dentro de esta ACTA se encuentra un mecanismo que se llama COVAX es un acelerador para procurar las vacunas y que fue lanzado por la OMS el 24 de abril nosotros estamos participando en esta herramienta el COVAX tiene un portafolio de nueve vacunas candidatas que está desarrollándose con apoyo de la CEPI de la coalición para las innovaciones en preparación para las epidemias México es el único país de América Latina que somos miembros del consejo directivo de esta CEPI y también hemos firmado el pasado día 31 de agosto la confirmación de la intención de nuestro país para participar en el COVAX Facility que es una opción de precompra de vacunas global hacer un fondo global entre muchos países la Secretaría de Salud ha definido que nuestro país se adhiere a este instrumento en la modalidad de compra opcional es una modalidad que le permite al país analizar el portafolio y si hay alguna vacuna candidata que logre su eficiencia y su validación y su registro global el país puede escoger si la toma o no la toma a los precios que ofrecerá el COVAX Facility dentro de las vacunas disponibles en el portafolio del COVAX está la de Inovio la de Moderna la de CureVac las de Merck la de AstraZeneca y Oxford la vacuna una vacuna de la Universidad de Hong Kong la vacuna de Novavax otra vacuna de Clover que Bio Pharmaceuticals que son de China y una de la Universidad de Queensland son nueve vacunas que están en el portafolio del COVAX por parte de la CEPI y bueno México como les digo ahora está una fecha límite para poder firmar un acuerdo ya de compromiso de compra anticipada que va a vencer el 18 de septiembre y que la Secretaría de Salud está evaluando ya la forma de participación del país en este mecanismo finalmente me gustaría dar un repaso de los acuerdos bilaterales que la Secretaría de Relaciones Exteriores por instrucciones del Canciller Ebrard ha desplegado a lo largo y ancho del planeta hemos tenido comunicaciones con múltiples países que nos han dado el acceso a su vez a las farmacéuticas por ejemplo donde ya tenemos aterrizadas ofertas es Janssen que es una vacuna de Estados Unidos la Secretaría de Salud está evaluando los ensayos clínicos de fase 3 en México de esta vacuna después tenemos a Pfizer que también es una vacuna de Estados Unidos en donde la Secretaría de Salud ya tiene la oferta de precompra que ha ofrecido esta empresa al país y las está también evaluando tenemos también relación con Alemania a través del gobierno alemán y de una conversación que el canciller tuvo con su homólogo Genco Mas nos dieron acceso a pláticas con CureVac y esta vacuna hemos recibido también una oferta de precompra que se estará evaluando muy brevemente por la Secretaría de Salud lo mismo a través del gobierno de Estados Unidos se ha tenido acceso a la vacuna de Novavax se ha recibido una oferta de precompra que también estará siendo puesta a consideración en breve de la Secretaría de Salud para su evaluación tenemos el acuerdo con AstraZeneca para el terminado y envasado en México y su distribución en América Latina y el Caribe de esta vacuna que esperamos que logre superar esta fase que ahora está detenida pero que bueno es un protocolo de actuación que tiene en especial como cualquier vacuna que está en pruebas están la vacuna rusa Sputnik V esta vacuna bueno ha sido también ofrecida a México para el desarrollo de pruebas clínicas aquí de fase 3 esta mañana se realizó una videoconferencia del Centro Gamaleya que es el centro que desarrolla esta vacuna en donde participaron países de América Latina y el Caribe y participaron también miembros de la Secretaría de Salud de México se ha ofrecido esta fase 3 en México que será analizada también por el sector salud finalmente tenemos conversaciones con tres vacunas de China que son Sinopharma Sinovac y CanSino que están explorando las posibilidades de colaboración con nosotros para la producción y distribución desde México hacia América Latina y el Caribe este es el recuento de los avances señor Canciller amigas y amigos muchas gracias ya estás informado no olvides darle like a este video comparte y suscríbete a Escucha Diario a Escucha Diario si no olvides darle like a este video si no olvides darle like a este video también te suscribiros y suscríbete a Escucha Diario